Si a la grande le pusiste cuca, seguro que estás listo para este video que en Atomo Network tenemos preparado para ti. Hola, soy Cletus y si alguien te dice que los cerdos no muerden, es un mentiroso. Estos son los 107 datos de los Simpsons que debes conocer, así que ¡a darle átomos! Número 1. Los Simpsons fueron creados por Matt Groening. Número 2. El programa se estrenó en 1989 y no ha parado desde entonces, contando hasta el momento con 28 temporadas. Número 3. El nombre Bart es un anagrama de la palabra Brad, que en inglés significa mocoso. Número 4. El nombre completo de Bart es Bartolomeo Jojo Simpson. Número 5. A excepción de Bart, todos los integrantes de la familia se llaman igual que los familiares de Matt Groening. Número 6. Todos los personajes tienen solo 4 dedos por mano, a excepción de Dios que tiene 5. Número 7. A Daniel Fan solo le tomó dos días componer el tema de introducción de la serie. Número 8. Originalmente se tenía planeado que Crousty fuera un alter ego de Homero. Número 9. El gag del sofá fue una forma inteligente de alargar o disminuir la duración del capítulo conforme se necesitara. Número 10. Doe es una palabra que está incluida en el diccionario de Oxford de inglés. Número 11. En los guiones de la serie, oh, aparece como annoyed grunt, que significa gruñido molesto. Número 12. En francés, oh, se traduce a to. Número 13. En español es traducido como ouch. Número 14. Toma 6 meses hacer un capítulo de Los Simpson. Número 15. En 1998, la revista Time nombró a Bart como una de las figuras más influyentes del siglo XX. Número 16. Los Simpson tiene el récord Guinness de la serie animada más longeva. Número 17. También tiene el récord de mayor cantidad de estrellas invitadas en aparecer en una sola serie de televisión. Número 18. La Fox tiene los derechos de los Simpson asegurados hasta el año 2082. ¡Wow! Número 19. El segundo nombre de Milhouse es Mussolini. Número 20. Su apellido es Van Houten. Número 21. Tanto en español como en inglés, la voz de Bart es provista por mujeres. Nancy Cartwright es la versión en inglés y Marina Huerta y Claudia Mota en el doblaje para Latinoamérica. Número 22. Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se encuentra refugiado en la Embajada Ecuatoriana en Londres, aparece en un capítulo de la serie. Sus líneas fueron grabadas vía telefónica. Número 23. Homero Simpson tiene la teoría de que el universo tiene la forma de una rosquilla. Número 24. De acuerdo a diversos cosmólogos, su teoría tiene cierta validez. Número 25. Los personajes son amarillos porque Matt Groenny quería captar la atención de la gente que va cambiando de canal. Número 26. Conan O'Brien solía ser guionista de la serie. Número 27. El día que Conan entró de guionista, una paloma se estrelló contra una de sus ventanas y murió. Sus compañeros trataron de convencerlo que era una señal de buena suerte. Número 28. Se puede formar una película completa de McVein con los clips de diversos episodios donde aparece. Aparentemente no fue intencional. Número 29. Si Bart hubiese envejecido junto a la serie, actualmente tendría 35 años. Un año menos que March cuando ésta se estrenó. Número 30. Bart frecuentemente hace bromas telefónicas a la taberna de Moe. El número que marca es 764-843-77. Qué bien podría deletrear Smithers. Número 31. El equipo de producción de Los Simpsons le envió flores a los creadores de South Park, Trey Parker y Madstown después de estrenar su primer capítulo Antipadre de Familia. Número 32. Matt Groening hizo un árbol genealógico donde se puede apreciar que Los Simpsons son familiares lejanos del señor Burns. Número 33. La voz en inglés del coyote comisco del capítulo El misterioso viaje de nuestro Homero fue proporcionada por Johnny Cash y para Latinoamérica fue hecha por José María Iglesia, la voz de la rana René en los Muppets y de Porky en los Looney Tunes. Número 34. Michael Jackson fue estrella invitada en el episodio Papá está loco de 1991, pero como muchos otros invitados, no permitió que su nombre real apareciera en los créditos. Número 35. Jackson no tenía permitido cantar en el episodio, por lo que tuvieron que contratar a alguien más para las partes en las que canta. Número 36. La canción de Bart Simpson, Do the Bartman, fue escrita y producida por Michael Jackson y Brian Loren. Número 37. Tanto Bob Patiño como el director Skinner han sido prisioneros en algún momento de su vida. Ambos tuvieron el número 24-601 asignado. Curiosamente, este es el mismo número del prisionero Jean Valjean de Los Miserables y Hank Jennings de Twin Peaks. Número 38. Maud Flanders murió debido a que Maggie Roswell, quien hacía su voz en inglés, renunció ya que consideraba que no le pagaban lo suficiente. Eventualmente regresó, pero ya era demasiado tarde. Espero que no me maten si renuncio en Atomo Network. Número 39. Lionel Hodge y Troy McClure dejaron de salir debido al fallecimiento de Phil Hartman, quien hacía la voz en inglés de estos personajes. Número 40. Originalmente Smithers era moreno, pero esto cambió después de su primera aparición. Número 41. El capítulo La ciudad de Nueva York contra Homero dejó de ser transmitido por 5 años después de los sucesos del 11 de septiembre. Número 42. El sonido del chupón de Maggie fue grabado por el mismo Groening. Número 43. Su primera palabra fue papi y en inglés su voz fue provista por Elizabeth Taylor. En el doblaje latinoamericano, sin embargo, fue Patricia Acevedo, quien en esos momentos también era la voz de Lisa. Número 44. Originalmente la familia Simpson iban a ser conejos, pero Groening cambió de parecer gracias al cielo. Número 45. En la introducción original de la serie, el precio que Maggie marcaba al ser escaneada en la caja registradora era de 847.63. Número 46. A partir de la temporada 20, el precio de Maggie cambió. Ahora solo duplica el valor de las compras de 243.26 a 486.52. Número 47. Los actores de voz franceses de Homero y Marge se casaron en 2001. Número 48. Hank Scorpio iba a regresar como el villano de la película de los Simpson, pero se cambió por Ross Cargill. Número 49. La película de los Simpson fue prohibida en Burma porque aparentemente ahí los colores rojo y amarillo no podían aparecer en películas. ¡Qué ley tan extraña! Número 50. Paul y Linda McCartney accedieron a aparecer en el capítulo Lisa la vegetariana con la condición de que Lisa siguiera siendo vegetariana por el resto de la serie. Número 51. A Moussa le dio el apellido Sislak para que sus iniciales fueran MS, permitiendo así que fuera uno de los sospechosos de haberle disparado al señor Burns. Número 52. En la versión para Países Árabes, Homero bebe refresco en vez de cerveza y come salchichas de res en vez de hot dogs. Número 53. El dueño de la tienda de cómics se llama Jeff Albertson. Número 54. Lisa cumple ocho años en dos episodios diferentes. Número 55. El expresidente de los Estados Unidos, George Bush, dijo una vez que las familias americanas deberían ser menos como los Simpson y más como los Waltons. Número 56. La entonces primera dama, Barbara Bush, dijo que los Simpson era la cosa más tonta que había visto en su vida. En respuesta a esto, Mark Simpson le escribió una carta bastante elocuente. Número 57. El O de Homero está basado, según Dan Castellaneta, quien hace su voz en inglés, en el Dough que hacía. Jimmy Layson en las películas del Gordo y el Flaco. Número 58. En 1997, como parte de un concurso organizado en conjunto con Pepsi, se construyó una versión real de la casa de los Simpson. Me pregunto quién ganó. Número 59. En 2007, para promocionar el estreno de Los Simpson, la película, diversos 7-Eleven fueron transformados en Quickie Marts, donde se vendían productos temáticos de la misma. Número 60. Hasta la fecha, Bart Reprueba ha sido el episodio con mayor audiencia. Número 61. La Gran Simpsina ha sido el capítulo con menor audiencia. Número 62. Los actores de voz en inglés ganan 300 mil dólares por episodio. ¿Whaaaat? Número 63. El Ciudadano Kane es la película que más veces ha sido referenciada en la serie. Número 64. El capítulo Simpsorama es un crossover con Futurama, serie también creada por Matt Groening. Número 65. En una ocasión, el intro fue cambiado por un cover de la canción de TikTok de Kesha. Número 66. Muchos de los nombres o apellidos de diversos personajes fueron tomados de nombres de calles de Portland, Oregon, lugar de donde es originario Matt Groening. Número 67. El nombre verdadero de Bob Patiño es Robert Downter Williger, aunque algunas veces se ha traducido en el doblaje como Roberto Zabaleta Archumbia. Número 68. Matt Groening escogió el nombre de Springfield para la ciudad ya que hay muchas ciudades con este nombre en Estados Unidos y quería que se sintiera como si pudiese ser de cualquier lugar. Número 69. La primera palabra de Lisa fue Bart. Número 70. Las primeras palabras de Bart fueron ¡Ay, caramba! Número 71. Nancy Cartwright, la voz en inglés de Bart, originalmente audicionó para interpretar a Lisa. Número 72. Los dos aliens, Kang y Kodos, obtuvieron sus nombres de personajes de la serie original de Viaje a las Estrellas. Número 73. El rector de la Universidad de Springfield tiene un póster de la portada de Dark Side of the Moon de Pink Floyd en su oficina. Número 74. Las voces en inglés de Bob Patiño, de su hermano y de su padre son interpretadas por actores que salían en Fraser. Número 75. Los palurdos, Kletus y Brandín, tenemos 44 hijos. Número 76. El cómic de Bart, papá enojado, tuvo que ser dibujado por el hijo de uno de los animadores, ya que les costaba trabajo lograr que pareciera que fue hecho por un niño. Número 77. Pete Townsend de The Who no quiso dar su voz en el capítulo en el que aparece, así que su hermano, Paul Townsend, lo reemplaza. Número 78. El conejito de peluche de Maggie es el protagonista del cómic Life in Hell de Matt Groening. Número 79. La combinación del casillero de Bart es 36-24-36. Número 80. Javier usa la camisa de Homero de su equipo de boliche Los Amigos del Pino. Número 81. Los números de la combinación de casillero es el número de teléfono que se menciona en la canción de ACDC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Número 82. Hay un mapa de Springfield dentro de la jefatura de policía. Se puede apreciar que tiene la misma forma de la Constantinopla medieval. Número 83. Muchos personajes tienen la inicial J en su segundo nombre. Número 84. El primer episodio de Los Simpsons que se transmitió en Estados Unidos fue el especial de Navidad. Número 85. En conmemoración del estreno del capítulo 500, se organizó un maratón de la serie y se invitó a la audiencia a intentar romper el récord de mayor cantidad de tiempo viendo la televisión. Número 86. Una de las cosas que escribe Bart en el pizarrón de los intros de la segunda temporada es No soy una mujer de 32 años, lo que es una referencia a que su voz en inglés es provista por Nancy Cartwright, que tenía 32 años en ese entonces. Número 87. Dustin Hoffman hizo la voz en inglés de un maestro sustituto, pero no quiso aparecer en los créditos. Número 88. En los estudios Universal se puede comprar cerveza Dove en tres variedades diferentes. Ay, me pregunto si tienen cerveza Fod. Número 89. Las playeras de Bart Simpson fueron prohibidas en varias escuelas durante la década de los 90. Número 90. Ned Flanders tiene 60 años de edad. Número 91. Harry Shearer, quien hace la voz de diversos personajes en inglés, dice que se basó en Ronald Reagan para su interpretación como el señor Burns. En Latinoamérica, Gabriel Chávez le dio voz por 15 temporadas y actualmente la voz es de Miguel Ángel Botello. Número 92. En un capítulo de 2003, Homero dice que su email es amantedelacomida53.aol.com. En inglés era chunkylover53.aol.com. Número 93. Matt Selman, escritor del episodio, había creado el correo con anterioridad y tan solo a unos minutos de su transmisión, la bandeja de entrada ya había llegado a su límite de 999 correos. Número 94. Anne Hathaway ganó un Emmy por su aparición en Los Simpsons. Número 95. En 2010, el artista urbano Banksy colaboró con el gag del sofá para un capítulo donde se muestra a la Fox como una fábrica explotadora donde se produce mercancía de Los Simpsons. Número 96. Hank Azaria hace las voces en inglés de 16 personajes recurrentes. Número 97. Originalmente la película de Los Simpsons iba a ser un musical. Número 98. Una frase de Homero se ha convertido en un brindis regular. ¡Pon el alcohol! ¡La causa y la solución de todos los problemas de la vida! Número 99. La voz de Homero Simpson es la voz más utilizada para GPS y tiene el récord Guinness de ser la voz más descargada para navegación satelital. Número 100. Lisa predijo en tres ocasiones de manera acertada a los ganadores del Súper Tazón. Número 101. Los juguetes de Los Simpsons están prohibidos en Irán. Número 102. Moe's Isla que está basado en el comediante Richard Hall. Número 103. Los Simpsons empezaron como un pequeño segmento del show de Tracy Oldman. Número 104. Originalmente el programa iba a estar enfocado en Bart. Número 105. Originalmente tenían pensado revelar eventualmente que Marge tiene enormes orejas de conejo las cuales se esconde debajo de su peculiar peinado. Una pista de esto es que en el videojuego para Arcadias de Los Simpsons, cuando Marge es electrocutada, puedes ver las orejas como parte de su esqueleto. Número 106. Danny Elfman recibió 125 mil dólares por componer el tema de la serie. Número 107. El showrunner actual de la serie, Al Jean, ha dicho que si alguna vez Los Simpsons llegan a su fin, le gustaría terminar el último episodio con el inicio del festival navideño con el cual inició la serie hace tantos años. De esta manera Los Simpsons se volverían un ciclo infinito. Gracias por ver esta cápsula. ¿Qué otro dato de Los Simpsons conoces? Déjalo aquí en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video en tus redes sociales. Recuerda que estás en Atomo Network, nuestra casa de la animación. Yo soy Kletush y vuelvo en una semana.